Otro caso de violencia contra la mujer se registró en Bogotá. La víctima conoció por redes sociales a un hombre que terminó violentándola. La mujer a la que por seguridad protegemos su identidad relató lo que ocurrió y aceptó hacerlo para que ninguna otra tenga que enfrentar su dolor. Pues entonces hablamos de una conversación, nos hicimos como, digamos que amigos, que bueno, así, supuestamente nos hicimos novios. Yo llegué a Bogotá el viernes a las 2 de la mañana, estaba en contacto con él todo el tiempo. Fueron eliminadas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, mis correos electrónicos que eran los de la oficina, los de la universidad. Todos los golpes fueron en mi cabeza. Él siempre que me pegaba, me pegaba con el celular. Y el último día que fue el domingo 8 de enero, me dijo, esto es por haberme despertado tarde y te voy a dar 25 puños en la cara. Y me dio 25 puños en mi cara. A raíz de todo eso, tengo una fractura en la órbita del ojo izquierdo, tengo fractura en mi nariz, tengo un hematoma en la parte derecha de mi cabeza. El gran consejo que yo hoy, que quisiera haber recibido en todo mi vida, era que no se dejen llevar por las apariencias, no se dejen llevar por tal vez una cara bonita o un cuerpo, no sé, una presentación buena, porque las tratan bien. Ay no, ese chico es súper lindo, que no se dejen llevar por eso, no dejen que las manipulen, no dejen que se digan ni siquiera una mala palabra, porque desde ahí se pierde el respeto, se pierde todo. ¿Qué relato y qué situación tan dura? Justamente esta semana, el sujeto que violentó y golpeó a esta mujer fue capturado por el CTI. Luis Apolo nos amplía. Alejandra, la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio. Según este ente, durante 18 días seguidos, este hombre habría golpeado a esta mujer aquí en una vivienda en el centro de Bogotá. Ella recibió 45 días de incapacidad por la gravedad de las lesiones. Recordemos que ella viene desde el departamento del Huila y viajó aquí a Bogotá para conocerse con este hombre. Esto dijo la Fiscalía de Bogotá. Al ingresar a la vivienda del procesado, presuntamente procedió a agredirla brutalmente durante aproximadamente 18 días, ocasionándole múltiples heridas y lesiones en la cabeza, rostro, pierna, brazos y costillas. La mujer, que logró huir de la residencia, puso en conocimiento a las autoridades los hechos ocurridos. Un fiscal de la unidad de reducción inmediata solicitó la orden de captura. Un juez de garantías impuso medidas de aseguramiento de tensión preventiva en establecimiento carcelario. Él no aceptó los cargos y, por su parte, esta joven huilense asegura que se está recuperando de las heridas, pero pide atención médica y también apoyo psicológico para superar este proceso que le ha dejado heridas físicas y también heridas emocionales.